Gracias a ustedes y bendiciones. Igual para ti, hermano. Hay algo importante, hay algo importante que quiero decirle, Julio. Sí. Y qué bueno que Consuelo está presente. Ajá. Sin país no tenemos constitución. Lo más importante de todo esto es que sin país nosotros no tenemos constitución. Y la denuncia que ha hecho el presidente Leónel Fernández de que se han otorgado 400.000 visas, más el anuncio de que se han otorgado 138.000 residencias en lo que va de año, eso demuestra que en dos años esta constitución no va a tener ninguna validez. Ay, Dios mío. Yo pienso que la verdadera modificación constitucional está en la frontera, nosotros protegiendo lo que tenemos ahí. Amén. Bien. Sí mismo. Gracias, Castillo. Gracias, gracias. Señores, nos vamos inmediatamente al primer Santiago de las Indias de América con Jaime Tomás. Buenos días, don Jaime. Adelante. Buen día, señor Martín Esposo y buen día a los demás integrantes del Sol de la Mañana. Yo quisiera aportar algo con relación a todo lo que tiene que ver con la constitución de la república, pero son tanto los entendidos, tanto los juristas, los jurisconsultos que hablan sobre la constitución y no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de La Vega y de a qué órgano le corresponde escoger a el alcalde de ese municipio, pues hay tantas desavenencias porque una persona que uno da como muy docto, que es el caso de Milton Rey Guevara, dice que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en este tema. Sin embargo, dos dirigentes del PRM dicen que sí, que es un asunto de interpretación. Pero bueno, ya veremos. A mí me toca ahora hablar de la Junta Central Electoral porque el cierre para los aspirantes a ser parte del pleno de esa entidad cerró con 101 personas, demócratas interesados en ser parte de la Junta Central Electoral, pero que la mayoría se conformaría con ser escogido como suplente, porque también en esta oportunidad los suplentes tienen un sueldo y tienen funciones que se las ha dado el pleno. Las conjeturas son diversas. A mí me llamó la atención que el obispo de la diócesis de la Alta Gracia dijera que la Junta necesitaba alguna que otra oxigenación, o sea, algunos cambios dentro de su conformación. La mayoría está conteste con que el señor Román Jaques y Liranzo debe continuar como presidente. Yo creo también eso mismo. Pero hay desavenencias entre los partidos de oposición fundamentalmente y quién sabe si el mismo partido de gobierno. Pero hay una campaña que sale de la misma Junta y de los partidos de que hay dos que no debieran continuar en la Junta Central Electoral. Yo me voy a reservar nombres porque no es más que una especulación. No tengo la certeza de que así sea, pero sí sé que hay. Eso sí, estoy seguro de que hay una campaña dentro y fuera de la Junta contra dos de los miembros, una hembra y un varón, porque ellos han adoptado posiciones que no han sido del gusto de delegados, de partidos representados ante ese organismo. Ya veremos finalmente cuál será la decisión del Senado, que va a comenzar a entrevistar dentro de un par de semanas a los tantos aspirantes. La mayoría me imagino que ni siquiera nunca en su vida ha trabajado en un colegio electoral, ni le interesó tampoco hacerlo, pero sí le atrae el salario, los beneficios que tiene ser miembro de la Junta Central Electoral. Vehículos, seguridad, choferes, seguro internacional y otros privilegios que da la posición. Y son demócratas la mayoría, supongo, por lo menos eso se alega. Vamos a esperar. Hay quienes creen que la Junta debe, el Senado debe confirmar a los cinco miembros actuales. Pero hay sus desavenencias aún hacia el interior de la propia Junta. Y eso es lamentable porque este organismo, por primera vez, se ha manejado con total unidad. Han sido muy solidarios. Y el presidente ha sabido darle a cada uno de ellos la ocasión de participar en todo lo que hace este organismo. Y eso es la parte de la grandeza del actual presidente. He citado otras veces que por primera vez hubo y hay una relación de hermandad entre los miembros de la Junta y los magistrados del Tribunal Superior Electoral. Y esto ha sido de beneficio para los procesos en los que se han visto involucrados. Además, esta Junta también ha trabajado y está trabajando todavía en aportar a todo lo que tiene que ver con los servicios que la entidad ofrece. El registro civil, cedulación. Y también tiene y debe ser confirmada, no sé si en su totalidad, para que desarrolle el proyecto de cambio de cédula de identidad y electoral que estaba previsto para principiar en este año, pero que ha sido pospuesta. Y se supone que ya a partir del primer trimestre del año próximo, la Junta estará entregando el documento actualizado. Porque esto le ha generado algunos problemas a personas que en entidades, tanto nacionales como internacionales, no quieren reconocer la validez del documento porque ya tienen su fecha de vencimiento. Pero esperemos para conocer cuál será la decisión del Senado de la República, que es decir, cuál va a ser la decisión del presidente de la República. Porque el Senado es mayoritariamente perremeístico. Y ojalá que todos sean confirmados, porque todos han desarrollado una excelente labor. Pero claro, los partidos, cada partido tiene su propio juicio sobre uno u otro de los integrantes. Pero así está la Junta Central a la espera de que el Senado de la República entreviste. Dígame. Don Jaime, antes que usted continúe con otros temas. Bueno, usted recuerda que en el caso de las dos personas a las que usted alude, una creó una crisis en el centro de cómputo. Una crisis, es decir, uno de los momentos más difíciles que se vivió en este proceso fue esa crisis que se creó en ese centro de cómputo. Y el otro caballero a veces se tomó funciones que no le tocaban como vocero. Es decir, que no son ociosos los señalamientos en el sentido de que el hecho de que esa Junta lo haya hecho bien no quiere decir que todos hayan actuado bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que hace el señor Martínez Pozo. No conozco detalles. Ya prácticamente Martínez Pozo ha dicho los nombres de esos dos. No, usted fue el que lo identificó. Usted dijo que hay una mujer. Adelante. Dijimos que es amigo mío. Es una mujer y un hombre. Es un caso. El hombre cercano a... Sigue, sigue. Adelante, adelante. A la ciudad, a la ciudad. Vamos a ver, Don Jaime. Adelante, Don Jaime. Continuando. Los otros temas. Hay uno que se difundió ayer y es una supuesta declaraciones de una asociación de bananeros de la línea noroeste. Declaraciones que ellos están negando en toda su extensión prácticamente. Se publicaba de que ellos estaban interesados en captar mano de obra haitiana por una cifra de 250 mil braceros. Y ellos niegan eso. Y van a publicar un comunicado aclaratorio en el día de hoy. Porque señalan que nunca mencionaron esa cifra porque es improbable. Según ellos, en todas las fincas productoras de banano o de guineo para los dominicanos, se utilizan alrededor de 33 mil personas. La mayoría haitianos. La gran mayoría, casi el 90, digamos que el 95 por ciento son nacionales haitianos porque el dominicano no quiere trabajar la agricultura ni quiere trabajar tampoco la industria de la construcción en su parte pesada. Pero ellos desmienten eso, que hicieran esa petición al gobierno, porque además es imposible que el gobierno pueda garantizar la contratación de 250 mil braceros haitianos que vengan a trabajar aquí en la zafra de corte de racimos fundamentalmente y que luego vuelvan a su territorio. O sea, que eso era imposible, utópico el establecerlo. Y ellos están desmintiendo esa información que se publicó en uno de los periódicos importantes de la capital. Y hoy van a decir realmente aclarar esto para que no se siga difundiendo una mentira porque alegan que no hablaron de esa cifra porque porque no es real. Otra situación que es muy desagradable es todo lo que ha pasado después de la muerte del ex pelotero Osvaldo Virgil. Hoy su cadáver está en el Instituto de Ciencias Forenses, el INASIF, para una necropsia, porque los hijos entienden y necesitan, más que que duden de la muerte, lo que necesitan es la certificación de su fallecimiento para ver si tienen acceso a los beneficios que el señor Virgil recibía desde los Estados Unidos. Pero hay ahí toda una situación que es desagradable con el tema de la dama que lo acompañó durante 25 años, que no estaban legalmente unidos. Pero hay que recordar a quienes no lo tienen presente que existe una decisión del Tribunal Constitucional de hace cuatro o cinco años que estableció que cuando hay una relación de más de cinco años permanente entre una pareja, ambos tienen derecho al 50 por ciento de lo que pueda estar involucrado y el tema con los hijos hoy día es mucho más difícil porque el interés económico prevalece ante el sentimiento y ante la realidad de las cosas. En mi caso, yo soy, me gusta personalizarme mucho, en mi caso yo no tendré ese problema porque lo que voy a dejar es deudas, de manera que ahí nadie va a pelear por mí. Entonces, otra situación que yo quiero señalar hoy en este comentario es el hecho de lo dicho por el nuevo director general de inmigración, que es un militar. Ya uno no sabe si atenerse a lo que se publica, aún sea en periódicos reconocidos porque no muchas veces se dicen las cosas como son, se titulan informaciones para llamar la atención del lector que de por sí cada día es menos. Entonces, habló de dominicanidad el director general de inmigración y que va a hacer prevalecer la dominicanidad y eso al oído de muchos suena, suena muy bonito, pero realmente lo que tiene que hacer el director general de inmigración y también lo dijo es evitar el chantaje, el macuteo de los oficiales y el macuteo de los oficiales y civiles que trabajan para ese organismo. En Santiago hay distintos testimonios de apresamientos de haitianos para cobrarle un dinero y ponerlo en libertad. Hay denuncias de que inspectores de migración asisten los viernes, día de pago, a obras, a grandes construcciones para apresar a los haitianos y quitarle el dinero o que ellos se lo den para ponerlos en libertad y han sido muchos los ingenieros y otras personas que han tenido que acudir a donde se estacionan los autobuses y los camiones que están recogiendo haitianos para pagar hasta 15 mil pesos para que lo pongan en libertad. Entonces ese militar tiene que emplearse a fondo, no en mantener la dominicanidad y promover el anti haitianismo, no, no, es en organizar a las cuestas que integran esa entidad para que se evite esa forma malsana de ganar dinero con el sudor de hombres y quizás de mujeres que no tienen probablemente, digo, casi seguro que están en condición de ilegalidad en el país. Y lo que deben hacer es, en todo caso, si lo apresan, es repatriarlos, pero no exigirle dinero para dejarlos en libertad en el territorio dominicano. Entonces yo entiendo que el general que está ahora al frente de ese organismo, en vez de estar de patriota, lo que tiene que hacer es velar por el cumplimiento de la ley, tratar a los haitianos como seres humanos, repatriarlos si están en condiciones de ilegalidad, pero evitar fundamentalmente que los inspectores de migración, tanto en la frontera dominico haitiana como fuera de ahí, estén macuteando, estén cobrándole dinero a los haitianos para dejarlo en el país. Esa es la tarea fundamental que tiene este nuevo funcionario. Y quiero ya terminar con el tema de unas cancelaciones que fueron varias en Santiago de periodistas. Todo el mundo es periodista ahora, pero todo el mundo es comunicador. No sé ahora cómo decirle a uno y a otro. Gente que trabaja en los medios o que tienen alguna publicación en un medio digital que fueron despedidos por el Ministerio de Salud Pública. Estaban asignados a los varios hospitales, alrededor de 10 o 12 periodistas fueron cancelados. Hubo un movimiento de los dirigentes del PRM y funcionarios del gobierno en Santiago que lograron restablecer el trabajo o el cobro de cheques o el cobro de transferencia de esos trabajadores de la prensa. Que algunos desarrollan labores y otros sencillamente están recibiendo el dinero. Y parece que ese corte también no solo fue en Santiago, sino también se hizo en la capital. Pero la información es de que los de Santiago van a ser repuestos y van a seguir trabajando para ese ministerio. Y ojalá que cumplan con sus obligaciones si tienen un rector que les indique lo que deben hacer y que lo fiscalice también. Eso hay que señalar. De mi parte es todo por hoy, señores. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias. Un placer. Bien, tenemos a Wilson. Un placer.